Nos trasladamos ahora a Linces. Allí se realiza una rueda de prensa con motivo del primer encuentro nacional de comuneros y comuneras. Vemos ya en pantalla al ministro Reinaldo Iturriza. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, pueblo de Venezuela. Un saludo a todos los periodistas, a los y a las periodistas presentes aquí. En esta rueda de prensa con motivo del primer encuentro nacional de comuneras y comuneros que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Caracas el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Me acompañan aquí, bueno, además del equipo del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, me acompañan aquí la compañera, la comunera Neila Pirona de la comuna Ezequiel Zamora del Estado Falcón. El compañero Jorge Ramírez de la comuna Élida Bustillo del Estado Falcón también. La compañera Daira Pana de la comuna Libertadores del Tamacuro. El compañero Elvis Hidalgo de la comuna Píritu Becerra, donde estuvimos en el gobierno de calle en la primera fase en Huarico. José Ruz de la comuna Libertadores del Tamacuro. El compañero Alexander Lacruz de Yaracuy, comuna Bicentenario 200. Juan Loberas que nos acompaña de Cogedes, Estado Mayor de Comunas. Y Gregorio Gauna de Portuguesa, año Bicentenario. Aquí no están todos, porque aquí no está Augusto que nos acompaña de la comuna Cajigal. Bueno, aquí vamos a ofrecer detalles sobre este primer encuentro nacional de comunas. En primer lugar, plantearles que esto es uno de los resultados, uno de los primeros resultados tangibles de una de las iniciativas políticas más extraordinarias que han tenido lugar en el transcurso de este año, que es la reinstalación de la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas. Este es un encuentro que se está realizando con motivo de una decisión que se tomó en la Comisión Presidencial hace alrededor de un mes ya, un poco menos tal vez. Esto es una responsabilidad que corresponde fundamentalmente a nuestros ministerios, pero hay que decir que aquí están participando todos los ministerios del gobierno bolivariano. Todos, de una forma u otra, acompañándonos en la logística, acompañándonos en las propias ferias y en las distintas actividades que se van a estar desarrollando, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Además de eso, antes de entrar en detalle sobre el encuentro, el primer encuentro, nosotros queríamos ofrecer un balance de las comunas, de cómo avanza el trabajo de registro de comunas, como nosotros estamos viendo las perspectivas del logro de la meta que está planteado en nuestro plan de la patria, que es el registro de 450 comunas. Bueno, nosotros anunciar de una vez, antes de, como decía, de entrar en detalle respecto del encuentro, nosotros el próximo, este encuentro se va a desarrollar este fin de semana, insisto, el próximo fin de semana, el 24 de noviembre, nosotros vamos a estar realizando una jornada masiva de referendos aprobatorios, esperemos que en todos los casos sea así, de las cartas fundacionales de comunas. Por lo menos 100 comunas deben estar refrendando popularmente sus cartas fundacionales, luego de lo cual nosotros procederemos de inmediato al registro de las mismas. Nosotros a esta hora tenemos 236 comunas registradas, el pasado mes de octubre rompimos el récord de comunas registradas por mes, registramos 73, en esta oportunidad vamos bastante adelantados, bueno, se han registrado hasta ahora, hasta los momentos, 16 comunas, y con estas que vamos a registrar masivamente el próximo 24 de noviembre, además de las que se registran regularmente durante semanas, se puede decir, nosotros creemos que nos vamos a acercar y muy probablemente a finales de año a sobrepasar la meta que está pautada. Volviendo al tema central, lo primero que hay que decir es que, como se sabe, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, viene anunciando esta ofensiva que ya nosotros estamos desplegando desde finales de la semana pasada para hacerle frente a los efectos perversos, a los efectos perniciosos de esta guerra económica a la que ha sido sometido el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro viene anunciando la adopción o la ejecución de medidas contundentes para precisamente hacerle frente al ataque desmedido de la burguesía parasitaria. Nosotros tenemos ya bastante tiempo con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza planificando un contraataque eficaz y es lo que estamos haciendo. Tal y como el presidente lo ha dicho, nosotros estamos apenas iniciando el proceso de toma de decisiones, de ejecución de medidas y nosotros tenemos absolutamente toda la voluntad de llegar hasta el final, de afectar positivamente todos los bienes y servicios, todas las áreas de la economía venezolana, hasta regularizar, poner orden en este enorme desbarajuste, en este círculo infinito de abuso que están cometiendo los usureros contra el pueblo venezolano. El presidente lo viene anunciando desde hace ya por lo menos dos semanas. Nosotros es un tema que discutimos con bastante detenimiento en la última sesión de la Comisión Presidencial de Comunas y concebimos este encuentro nacional, primero como el resultado lógico, se puede decir, de una serie de encuentros que veníamos realizando a nivel regional, como es público. Nosotros iniciamos hace exactamente a comienzos de agosto, el 2, 3 y 4 de agosto realizamos el primer encuentro con las comunas de Occidente, recuerdo que eso fue la comuna de Ataroa en el estado de Lara. Y de ahí en adelante seguimos con cinco encuentros más. Primero fue Occidente, luego seguimos con las comunas de la región central, seguimos con la región andina, con Oriente, Sur e Insular, fue nuestro cuarto encuentro, y el último encuentro regional que hicimos, que fue el más multitudinario, fue el encuentro de las comunas de Los Llanos, en Los Llanos donde hay un desarrollo extraordinario, más o menos como en Occidente, de comunas. Este es un proceso que ha venido en escalada, este es un proceso que pica y se extiende, el proceso de consolidación y de multiplicación de las comunas en Venezuela camina con buen pie. Nosotros, era una apuesta desde el principio, nosotros intuíamos que nos íbamos a conseguir con eso, por ejemplo, cuando organizamos el censo a propósito de lo cual fue la última vez que nosotros nos encontramos aquí en este mismo lugar, ofrecimos también una rueda de prensa dando los detalles, bueno, el resultado del censo fue mucho más exitoso de lo que nosotros previmos, y nos dimos cuenta en el territorio de algo que ya habíamos percibido durante la primera fase de gobierno de calle, y es, bueno, que esta apuesta por el futuro, por el horizonte socialista y bolivariano, esta apuesta por esa forma de organización, que es expresión de la audacia política, que caracterizó siempre a nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que son las comunas, era una realidad, era una iniciativa que estaba aprendiendo, que lo que había era que ponerse a compasarse, a compasarnos nosotros como institución y ponernos al ritmo al que estaba caminando ya, de hecho, el pueblo venezolano. Bueno, aquí tenemos una... los comuneros y las comuneras, una parte de ellos, naturalmente, han estado participando activamente en la organización de este encuentro nacional, un encuentro nacional, como les comentaba, nosotros cuando nos sentamos a conseguir este encuentro nacional en la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas, lo concebimos siempre como una iniciativa que tenía que enmarcarse como una respuesta del pueblo organizado, del pueblo comunero, del movimiento comunero, frente a las agresiones que en el campo, fundamentalmente económico, se venían cometiendo contra el pueblo venezolano, frente a la guerra económica, movilización y organización comunera. Nosotros estamos convencidos, tanto como lo están los comuneros, o mejor dicho, nosotros estamos definitivamente convencidos, porque así nos lo ha enseñado el movimiento comunero, que sin comunas productivas, aquí no hay ninguna posibilidad de ponerle, como decía, orden a esta cantidad de atropellos que se vienen cometiendo cotidianamente todavía. Pero bueno, estamos comenzando. Aquí es parte de los análisis que nosotros hemos venido haciendo. Aquí la revolución bolivariana, sin duda alguna, ha constituido, ha representado una experiencia que ha implicado que la renta venezolana, por primera vez, hay un gobierno que le ha puesto coto a la sangría, a la cantidad de miles de millones de dólares que históricamente fueron a los bolsillos de la burguesía, la industria, las principales industrias, las industrias estratégicas están bajo control del gobierno nacional, fundamentalmente la industria petrolera, por supuesto, y hay una buena parte de esa renta que va a beneficio del pueblo venezolano. Sin duda alguna, durante los últimos años, nosotros hemos visto cómo el pueblo venezolano se ha beneficiado en todos los órdenes de la vida, tanto materiales como espirituales, como nunca antes en ningún otro momento de la historia venezolana. Y sin embargo, como aquí de lo que se trata es no solamente de recuperar el control sobre la renta petrolera, entre otras cosas, sino de superar la lógica, el esquema rentista, de lo que se trata es de fortalecer una economía que tiene que ser sólida, que tiene que ser independiente y sobre todo que tiene que ser productiva, bueno, nosotros estamos convencidos, como decía, de que sin la participación, sin el fortalecimiento, sin la consolidación de estas experiencias que son las comunas productivas, eso no va a ser posible. Las comunas, los comuneros y las comuneras, ahorita voy a hablar de cantidades, van a hacerse presentes en Caracas para expresarle al pueblo venezolano, bueno, no solamente para hacer acto de presencia, sino para, y ni siquiera solamente para mostrar una parte de lo que las comunas ya efectivamente producen, sino para efectivamente poner a disposición del pueblo venezolano, del pueblo de Caracas, sobre todo del pueblo del oeste de Caracas, pero bueno, la gente que quiera desplazarse en metro hasta el centro de Caracas y adquirir a precio justo muchas de las cosas de los rubros que van a poner nuestros comuneros y nuestras comuneras a disposición del pueblo venezolano, bueno, lo van a poder hacer este sábado y este domingo, fundamentalmente el sábado. Esperemos que el domingo todavía quede algo de las muchas toneladas que se van a traer. Aquí, como está allí, me lo tienen ustedes en sus manos, está aquí en la pantalla, nosotros vamos a concentrarnos fundamentalmente en tres lugares. El lugar central de reunión va a ser la Plaza Caracas, ahorita voy a explicar con un poquitico más de detalle de qué se trata la actividad que se va a desarrollar allí, pero como digo, el centro, todo va a girar en torno a la feria productiva, la feria comunal. También vamos a estar en la Plaza del Venezolano y vamos a estar en un campamento, en un campamento del movimiento de pobladores, que es un campamento de pioneros, mujeres vencedoras, donde se van a estar realizando algunos foros, algunas discusiones. En la página siguiente está la cantidad aproximada de productores y de productoras que tienen previsto participar en este encuentro nacional, más de 520 productores y productoras. Nosotros tenemos previsto vender allí, ese día, poner a la disposición del pueblo venezolano a precios justos, insisto, más de 60.000 toneladas, perdón, kilos de alimentos. También se van a hacer presentes sectores productivos vinculados con las áreas de la construcción, de la manufactura y de los servicios, lo que nosotros tenemos ya trabajando bastantes años, en algunos casos el acompañamiento es más reciente, a quienes estamos apoyando técnica y financieramente y también se va a realizar, como lo dice allí, un mercado de trueques. Nosotros, si pasas a la siguiente lámina, nosotros vamos a poder ver allí, vamos a tener una parte en la Plaza Caracas, de la cual es este mapa, vamos a tener una parte dedicada al sector agropecuario, también una dedicada al sector servicios, al sector manufactura, va a haber una arepera Venezuela, bueno, van a haber los respectivos servicios para quienes nos van a visitar, bueno, fundamentalmente sector agropecuario y sector manufactura, también se va a hacer presente la red Venezuela, café y cacao Venezuela, panadería socialistas, móvilnet, Betelca y una exposición de experiencias exitosas y también se van a estar desarrollando unos foros de discusión, unos debates, en algunos casos ya tenemos absolutamente digamos confirmados los participantes, en otros casos estamos haciéndolo, es importante pues como nosotros no podemos ofrecer toda la información con absoluto detalle aquí por razones de tiempo como todos comprenden, es importante que se sepa que toda esta información está disponible en la página web tanto del ministerio como de funda comunal, eso lo podemos decir al final en nuestras cuentas, nuestra página para que quienes estén interesados e interesadas accedan y obtengan la información con mayor detalle. El día domingo nosotros vamos a estar desarrollando una reunión, vamos a estar continuando una, el espacio deliberativo, ¿no? El encuentro nacional es un espacio de encuentro, es un espacio de discusión de comuneras y comuneras, se van a estar discutiendo en mesas de trabajo, el énfasis de la discusión va a estar el día domingo, como ya les decía, les repito, el énfasis del día sábado va a ser la feria, esa feria continúa el domingo con un poco de menos fuerza, el énfasis del domingo entonces está en la discusión, eso va a ser en la Universidad Bolivariana de Venezuela, van a haber cuatro mesas temáticas, una de ellas va a versar sobre redes nacionales de comunicación popular, la primera, la otra, redes de producción y consumo contra la especulación y el acaparamiento, ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de iniciativas en lo político pero fundamentalmente en lo económico que tienen nuestros comuneros y comuneras para hacerles frente a esta situación que nos está afectando, sobre eso van a hablar algunos compañeros, algunos voceros y voceras del movimiento comunero a quienes les voy a dar la palabra a continuación y vamos a estar también discutiendo una de las temáticas que va a ser el tema de las escuelas de formación permanente de comuneras y comuneras que es un tema bueno, todos los cuatro temas han salido de manera reiterada han aparecido como preocupaciones constantes permanentes de nuestros comuneros y comuneras durante la realización de estos encuentros regionales por eso van a ser las temáticas de las mesas que vamos a discutir en este encuentro nacional iniciativas propuestas expectativas hay muchísimas previo a esta a esta discusión a esta rueda de prensa perdón nosotros discutíamos con algunos voceros y voceras sobre qué viene después de de esta iniciativa y lo que viene es bastante interesante bastante bueno bueno de eso nos enteraremos también con más detalle el fin de el fin de semana ya para ir redondeando de darle la palabra a los comuneros y comuneras nosotros estamos previendo la participación feijo ajá que está la participación de al menos 890 comunas es posible que vengan un poco más pero no nos atrevemos no nos comprometemos con una cifra mayor esta es aproximadamente la cifra de comunas muchas de las cuales por supuesto son comunas de construcción acabo de decirles al principio que hay 236 comunas registradas a esta hora porque prevemos que para esa fecha para el domingo ya debe haber más seguramente y para el otro domingo como les comentaba por lo menos 100 más bien los detalles que ofrece a esta hora el ministro del poder popular para las comunas Reinaldo Iturriza en el marco de este primer encuentro de comuneros y comuneras 236 comunas se han registrado hasta la fecha además informó que el próximo 24 de noviembre será la jornada de registro masivo en todo el país que es el próximo 24 de noviembre